Este test demora de hora a hora y cuarto, de manera tal que hace que lo que significa cuando uno tiene la posibilidad de sospecha de alguien que sea portador del virus, este es un test de diagnóstico. De tal manera que hacer un diagnóstico rápido, sin casi espera del supuesto o el probable enfermo, le da mucha capacidad operativa, hace la detección más rápida, hace por supuesto todas las medidas que tienen que ver con la detección, no solo de tratamiento del individuo, sino de todo el entorno, que agiliza mucho toda la operación, permite además descentralizar mucho más esto, sobre todo ahora que empezamos a vivir una etapa donde hay, nuevamente, ustedes lo ven estos días, la aparición de barrios vulnerables. Claramente entonces esto permite localmente hacerlo más rápido, más barato, con capacidad propia y por supuesto con una capacidad resolutiva muy importante para lo que es el control de cada uno de estos focos. Así que para nosotros es un adelanto operativo muy importante, una innovación sustantiva que hace mejorar todo lo que venimos haciendo todos los días y que por supuesto nos da optimismo por la capacidad de nuestros científicos, de nuestra industria, porque es una asociación público-privado muy importante.